Hola amigos de Latinoamérica y el mundo, yo soy Rosa María Mateos. Yo soy Arlis Alvarado, esto es Show Business que comienza ya. Hoy en exclusiva conversamos con el cantante puertorriqueño de música urbana Tito el Bambino. Además, todo sobre la presentación de Don Omar en el Festival Starlight en Marbella. Y no te pierdas la entrevista con el grupo musical de Cumbia Pop, Romba. Así comenzamos un nuevo programa de Show Business que hoy viene cargado con muchísima información, invitados de lujo como el que les vamos a presentar hoy, Efraín David Díaz-Navares, mejor conocido como Tito el Bambino. Así es Rosa, yo no sé quién hizo esa entrevista, ¿quién crees tú? Tú, 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 tú la hiciste y yo quiero que me cuentes todos los detalles, cómo te fue que te contó, qué te dijo. Bueno, la verdad es que no puedo contar mucho, porque si no imagínate, no disfrutamos de la entrevista. Mejor, mejor vamos a verla. Vamos a verla. Hola amigos de Show Business TV, yo soy Arlis Alvarado y aquí me encuentro nada más y nada menos que con el rey del reggaetón, Tito el Bambino. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, muchas gracias mi vida, muy agradecido de estar aquí contigo. No, y nosotros imagínate, felices. Cuéntanos un poco de este nuevo proyecto, Pega Pega, un nuevo tema. No, Pega Pega, sumamente feliz y contento del video, toda la aceptación que estamos teniendo a nivel internacional con lo que es la canción. Una canción que revive rítmicamente lo que son mis inicios, desde que arranqué como solista, temas como Kale, Flow Natural, el Camo Volatil y verdaderamente pues con un sonido único, con un video lleno de colores, baile, aquí les presentamos Pega Pega. Tuve la oportunidad de ver el video, me encantó, como estabas comentando, muchos colores, mucho sweet. Pero ¿de dónde nace y surge ese proyecto? Pues mira, realmente Pega Pega es lo que le da inicio a lo que es el nuevo álbum que sale en septiembre, el cual va a tener, se llama El Bambino y va a tener muchos temas de reggaetón. Entonces queríamos arrancar con un tema que marcara lo que es la esencia de nuestra música para luego entonces darle paso al álbum completo. Y cuando estábamos produciendo el tema queríamos buscar algo que permaneciera en la mente de mis seguidores. Y la frase Pega Pega pues realmente es algo que tú lo escuchas y se pegó, como dice la canción. O te pegas o te pegas. Pero ¿sabes algo que me llamó la atención? Que cuando veo el video haces un movimiento curioso con el Pega Pega. Cuéntanos un poco de qué se trata, qué intención tiene ese Pega Pega. Bueno, la canción es una canción, como diría yo, un poco sensual, ¿verdad? Dentro de lo que es el baile de reggaetón, siempre le damos ese toque sensual, tanto para caballeros como para damas. O sea, que aquí es para todos. No es que va dirigida solamente de parte de los hombres a las mujeres, sino de las mujeres también, de parte de los hombres, porque nos pasa todo. Mucho, claro. Uno arranca con una copa en un sitio. Todos sentimos. No, y uno arranca con una copa en un sitio, entonces el chico se te pega y fue que me puede pasar a mí. Entonces pues, el problema es cuando te llaman. No sé quién te llama a ti, yo sé quién me llama a mí, pero tenemos que tener cuidado. Lo importante es que uno no sabe de qué manera se pega, pero se pegó. Pero se pegó. Por otro lado, también en ese álbum que estás comentando, vienen muchos artistas internacionales y de otro nivel también como tú. Cuéntanos, ¿quiénes te van a acompañar? Pues tenemos un tema que es con Alfa y Pitbull, los tres en la misma canción. Tenemos otro tema que es el Coscuyola, Wisin y yo en la misma canción. Entonces tenemos canciones separadas como Farruko y yo, Nacho y yo, Joel y Randy, Rafa Pavón, Raúl Alejandro y muchos temas más. Guau, qué interesante. Es emocionante recordar todos esos momentos con tantos buenos artistas. ¿Nos puedes contar un pedacito de este tema? Porque yo sé que a nuestros televidentes les va a encantar escuchar. Claro que sí, claro que sí. ¿Y el movimiento va acompañado o no? ¿Te atreves o no te atreves? Necesitamos la pista, la pista, la pista. Estamos a capela. Eso es un reto. Pero sí, claro que sí. Mi novia está llamando, mi novia está llamando y como le explico que se están aprovechando, se están aprovechando porque ando borrachito. Y si ella viera como la chica se pega, 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 se pegó. ¿Cómo es eso cuando una chica se te pega a ti como Tito el Bambino? Porque se puede pegar con muchos hombres, pero cuando hablamos de Tito el Bambino. No, yo me quedo quieto, quieto. Este es el truco, que no estén quietos. Y venga. Y que baile. Sabemos que estás promocionando este tema. ¿Qué otro proyecto tienes aquí en la ciudad de Miami o a nivel internacional? Bueno, de aquí salimos a Puerto Rico, recuebamos maleta y salimos a México, vamos a Chile, Boston, Ecuador, México, te dije. Vamos por todas partes. República Dominicana, vamos para todos lugares con el pega, pega. Una entrevista cargada de muchísima información. Tito está guapísimo. Me encantó. Bueno, el de por sí creo que no ha cambiado mucho, ni en tamaño, ni en talento y sobre todo su carisma. Pero, oye Rosa, cambiando un poquito de tema, aparte de la entrevista, porque no podemos contar mucho, tenemos que ver también el saludo que nos envió nuestra cantante Lele Pons, venezolana, a través de este evento, I Hear Radio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Felicitaciones por la nominación. Muchas y muchas gracias. Cuéntanos un poco sobre tu carrera. ¿Cómo ha sido el cambio el año pasado? ¿Ha sido un gran año para ti como conductora, como cantante? ¿Cómo ha cambiado tu vida? No sé cómo ha cambiado mi vida, pero fue un poquito más a la música, después fui una conductora y hago videos. Yo no sé lo que soy, una persona que hace entretenimiento, esto es todo lo que sea. ¿Qué le dirías a todos tus fans latinos que te están viendo? Que lo puedes lograr, tú puedes ser yo, el próximo año puede ser tú estar acá, todo es posible. Y si de verdad te gusta lo que haces, te gusta la música, te gusta lo que sea, puedes lograr todo lo que quieras. Un saludo a Show Business, un beso enorme. Esta primera parte fue tan solo una brevoca. Más adelante vamos a tener la segunda parte de esta entrevista con Tito el Bambino, que está sin desperdicio. Así es Rosa, pero recuerden conectarse a través de nuestras redes sociales, arroba Show Business TV, arroba Rosa María Mateo, arroba Arlis Alvarado. Pero quédense allí pegaditos, que ya venimos con más. Al regreso. ¿Qué tal amigos de Show Business TV? Soy Tito el Bambino, el patrón y quédate aquí en sintonía, no lo cambies, pega, pega. Mi nuevo álbum, acabo de entregar el nuevo álbum. Algunos le llaman magia. Diez secretos compartidos para alcanzar tus sueños. El nuevo bestseller del productor y empresario del entretenimiento, Miguel Sierra Alta. Conoce a través de su experiencia personal y profesional, cuáles han sido sus secretos para lograr el éxito. Ahora los comparte en este extraordinario libro para alcanzar tus metas más anheladas. Algunos le llaman magia. Disponible ya en Amazon. Marqués de Riscal presenta Desde sus históricos viñedos en España, Los vinos con la mejor uva. Un producto de los hermosos suelos de la Rioja a la Besa. Una selección manual impecable. Y que luego del estricto y tradicional proceso de reposo, nacen los vinos de mayor prestancia. Desde 1858. Vinos con sensaciones vivas. Herederos del Marqués de Riscal.